Vamos a charlar con Paco Mena, que como sabe todo el mundo, muchas veces yo digo lo que es, pero me da que todo el campo de Gibraltar, toda la provincia de Cádiz sabe quién es Paco Mena, presidente de la Federación de Coordinadoras Antidrogas del campo de Gibraltar. Paco, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bueno, ya estamos saliendo un poquito del confinamiento, fase 2 por lo menos en Cádiz. La cosa cambia un poquito ya mejor, ¿no? ¿O no? Hombre, va mejorando, hay que reconocerlo. Ya el lunes estamos en fase 2, la provincia de Cádiz, el campo de Gibraltar, y bueno, habrá que ir poquito a poco en esta desescalada, y sobre todo habrá que ir haciéndola con mucho sentido común, que es lo más importante, tener sentido común para no volver atrás, que sería lo peor. El otro día me decía Conchi, despierta, oye, enhorabuena por las entrevistas que está haciendo. Me da vergüenza que me diga enhorabuena con la labor que estáis haciendo ustedes, y en general todas las coordinadoras del campo de Gibraltar en estos tiempos, donde hay gente que no podía comer, se le está ayudando en la comida. Es decir, siempre hemos pensado que las coordinadoras antidrogas del campo de Gibraltar estaban precisamente para el tema de la drogadicción, para luchar también contra el narcotráfico, pero aquí hemos descubierto una necesidad que ha cubierto en gran parte las coordinadoras y que hacen o se eleva a una necesidad todavía mayor, si cabe, ¿no? Sí, así es. Es verdad que el movimiento asociativo de lucha contra la droga nació para luchar contra la droga, para ayudar a los afectados, para denunciar el narcotráfico, pero eso cambió sustancialmente en la crisis del 2008. A partir de la crisis del 2008, lógicamente las demandas de la sociedad, además de la lucha contra la droga, eran otras muchas, y ahí nos adaptamos a esa nueva circunstancia ampliando nuestros estatutos, ¿no? Desde 2008, 2009, 2010, hasta el 2012, estuvimos haciendo muchos programas de garantía alimentaria. La situación mejoró y, lógicamente, una vez que mejoran, luego hay otras organizaciones que son especializadas en esos temas, ¿no? Cruz Roja, Cáritas, los servicios sociales de los ayuntamientos, por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es retomar aquello que iniciamos en la crisis del 2008, que es la ayuda a las personas que lo necesitan. Por eso, la coordinadora Despierta ahora mismo está totalmente borcada con los programas de garantía alimentaria. El otro día nos daban una muy buena noticia, que era que le habían hecho las pruebas del COVID y todos, todas habían salido afortunadamente bien y estaban muy contentas, lo cual nos alegramos todos fundamentalmente porque el personal que hasta bien despierta está cubierto y, lógicamente, ha estado corriendo un riesgo importante porque cuando tú entregas comida, por muchas medidas que tome de aislamiento, al final hay un contacto físico a través de la propia comida que entrega y de los usuarios. Así que estamos muy contentos. La coordinadora Barrio Vivo también está haciendo un trabajo extraordinario en Algeciras, ¿no? Sobre todo con tecnológico. A través de la Caixa le han regalado a los mayores que estaban en la residencia y que no podían ver a sus familiares para que se conectaran, como estamos haciendo tú y yo ahora, por videoconferencia. Y siguen trabajando a través de las redes sociales. Nosotros, desde Alternativa, también estamos haciendo lo mismo, trabajando a través de las redes sociales, con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes, dándoles pauta a los padres a través de vídeos que les mandamos para que también conozcan los riesgos que tienen las redes sociales fundamentalmente mal utilizadas con los menores, ¿no? Todo el tema ese. Y luego en Algeciras con ese programa de garantía alimentaria que estamos haciendo desde la Fundación Margen de Vínculo, que, bueno, que llevamos ya para dos meses. Hemos ampliado un mes más. Vamos a estar hasta finales de mayo. La dotación presupuestaria que tenemos en ese programa, que nos la ha donado la Fundación Educo, es de unos 20.000 euros. Y estamos atendiendo a 37 familias, de las cuales esta familia tiene más de 130 menores a su cargo. Por lo tanto, bueno, ahí estamos y vamos a estar mientras que haga falta. Tengo que agradecer públicamente a todas esas personas que, de manera altruista y voluntaria, nos están ayudando. A la obra social de la Caixa, que gracias a ello, pues estamos comprando botellas de gas, tanto de butano como de Cepsa. A la coordinadora solidaria de Algeciras, del puerto de los estibadores de Algeciras, que también está colaborando con nosotros. Y a tantos y tantos voluntarios nuestros, que bueno, que a pesar de poner en riesgo su salud, están trabajando y ayudándonos. Eso es importante. Paco, es bueno, ¿no? Está contando la solidaridad de diferentes colectivos, ¿no? Es de destacar también, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Que hay muchísima gente muy solidaria, hay gente muy buena en nuestra comarca, que está ayudando mucho, por ponerte la muestra, en la bajadilla, que es una zona muy complicada y compleja, porque hay muchas familias, no en el umbral de la pobreza, sino que son pobres, y esto ya lo ha llevado totalmente a la pobreza total. Pues los antiguos SCAU con el AMPA están recogiendo comida y con nuestra ayuda estamos repartiendo todos los días más de 50 lotes de comida, ¿no? Eso es importante. La solidaridad es lo más importante y es lo que queda, ¿eh? Fundamentalmente porque la etapa que va a venir a continuación de esto, que vamos mejorando, va a ser una etapa complicada, donde se le van a ver las costuras a la sociedad, lamentablemente esas costuras van a mostrarnos que hay muchísima gente o muchas familias que lo van a pasar muy mal y ahí es donde tenemos que estar todos. Las administraciones públicas las primeras, los movimientos sociales ayudando y colaborando en lo que podamos. Totalmente. Paco, tú sabes que yo soy un híbrido, lo digo de calzondeo, pero me voy a explicar, pero igual hay gente que no sabe, pero Rafael, ¿por qué he dicho lo del híbrido? Ni que fuera un coche, ¿no? Pero tú sabes que yo soy natural de la línea, que me siento muy linense, pero sabes que llevo 21 años viviendo en los barrios, que me he casado con una vecineña, que mis hijos van con ellos de la vecina. En fin, midieron un poco la carretera, ¿no? Entre una ciudad y yo te pregunto, te he visto que con el Ayuntamiento de Azecira buena relación, colabora con el Ayuntamiento, ¿no? Sí, muy bien, bien. Y la verdad que el Ayuntamiento de Azecira tenemos una relación magnífica con Paula Conesa, con la delegada de Asuntos Sociales, y además el trabajo que se están haciendo en coordinación con todos los repartos que estamos haciendo, nosotros lo hacemos en colaboración con los servicios sociales. Ellos son los que tienen los datos, ellos son los que saben las familias que necesitan ayuda y además evitan las duplicidades, porque aquí, lamentablemente, luego existe la picaresca, aquel que va a recoger un lote de comida a una parroquia determinada y por la tarde va a otra parroquia. Por lo tanto, eso es muy importante, sobre todo porque lo importante es que llegue a todo el mundo, no que haya siempre algunos que son insolidarios y que pretenden acaparar más de un lote. Por lo tanto, con el Ayuntamiento de Azecira, la verdad que la relación es magnífica, desde que estamos trabajando allí, ayer en la reunión que tuvimos con el alcalde en la videoconferencia, donde tuvimos más de 37 colectivos, le planteaba yo que, bueno, que ahora a nosotros nos preocupa mucho qué va a pasar a partir de ahora, fundamentalmente, y así una reflexión, independientemente del reparto de comida, yo creo que vamos a tener un problema añadido, que es cómo conjugar, en este caso, la vida laboral con la vida familiar, teniendo en cuenta que los papás y las mamás, como son casi todos, nos encontramos que nuestros niños no tienen ni guardería, ni escuelas infantiles, ni campamentos de verano, y realmente eso va a ser una problemática. Y ya le estamos dando vuelta, si la desescalada lo permite, ver cómo podemos organizar algún tipo de campamento de verano que cumpla toda la normativa sanitaria, porque le tenemos que dar espacios para que los papás y mamás, que afortunadamente puedan salir del ERTE y que sigan trabajando, puedan ir a trabajar y no tengan que renunciar a su trabajo. Totalmente. Bueno, y con las otras dos ciudades, con el Ayuntamiento de los Barrios, con el de la línea, ¿cómo va a pasar? Mira, con el Ayuntamiento de la línea, con Juan Franco, nosotros tenemos una magnífica relación, la verdad. Es más, la concejala de Asunto Social y Bienestar Social de la línea ha sido trabajadora nuestra de la Fundación Márgenes y Vínculos. Por lo tanto, tenemos una relación bastante fluida y bastante buena, ¿no? La parte de la línea la está cubriendo la Coordinadora Despierta, que es nuestra coordinadora local, y nosotros, en la medida de lo que podamos, vamos a echarle una mano a Despierta, fundamentalmente porque aquí tampoco se trata de duplicar los esfuerzos, ¿no? Y con el Ayuntamiento de los Barrios, la verdad es que también hay una buena, muy buena relación. Yo tengo una relación personal con el alcalde muy buena. Nosotros allí hacemos muchas cosas en colaboración con el Ayuntamiento de los Barrios, siempre que nos piden ayuda ahí estamos, y nosotros siempre que le pedimos también ayuda al Ayuntamiento de los Barrios, siempre lo tenemos ahí. Y, lógicamente, lo que vamos a ver, si para este verano podemos montar esas escuelas de verano, esos campamentos de verano, lógicamente uno de los lugares es que, lógicamente, tenemos que, o queremos, lógicamente, que se haga en los barrios, fundamentalmente porque la sede de la Fundación Márgenes y Vínculo, de la cual yo soy presidente, están los barrios. Por lo tanto, nosotros también nos debemos al pueblo de los barrios, a los ciudadanos de los barrios. Muy bien. Paco, vamos a hablar del enemigo, el enemigo que siempre es narcotráfico, por desgracia, ¿no? Que hemos comentado que, hombre, yo da la sensación, igual estoy equivocado, ¿no? Yo creo que sí, que estoy en lo cierto de que un poco esa alarma social que vivimos en 2019, que fue terrible, terrible, pues quizás un poquito más calmada, no sé si es porque se hizo una buena labor con el ministro Malasca, todo hay que reconocerlo, o es que, con el tema del coronavirus, pues, lógicamente, ha pasado a un segundo plano. Pero te pregunto, esta pregunta te la dice en la radio también, ¿no? Ha pasado a un segundo plano en el sentido de que no lo vemos nosotros y verdaderamente sigue estando ahí, por desgracia. Hay que reconocer que el plan especial de seguridad que puso en funcionamiento el ministro Malasca ha dado unos magníficos resultados. Las cifras están ahí, ¿eh? Hay casi 7.000 detenidos, ¿eh? A la espera de juicio, ¿eh? Ojo, que no estamos hablando que se han detenido 100 ni 200 personas, hay casi 7.000 detenidos. Se han desmantelado muchas organizaciones muy activas. Y esa presión que ha habido en el campo Gibraltar con ese plan especial, lo que ha hecho, como es habitual y ha ocurrido en anteriores veces, ha sido dispersar el narcotráfico a otros lugares de la provincia de Cádiz o de la provincia de Málaga. Esa es la realidad. Está la situación muy calentita y hay mucha actividad en las embocadoras del Guadalquivir, San Luque de Chipiona, en la Costa del Sol, que parece que allí no ocurre nada, también hay muchos desembarcos y ha habido mucha presión y esa presión existe. Y esos grupos operativos, tanto de la Guardia Civil, que se llama el Oconsur, tanto de la Policía Nacional como la Udico de la línea y de Algeciras, como el Greco del campo Gibraltar, están dando unos magníficos resultados. La parte segunda será cuando llegue la vía judicial, veremos a ver cómo acaba esto, lamentablemente. Pero bueno, también es verdad que se instalaron o se montaron fruto de ese compromiso del ministro en Malasca, de los tres nuevos juzgados de instrucción, el de la línea, el de San Roque, el de Algeciras, se montó la ORGA, también que está funcionando en Algeciras, la Oficina de Recuperación de Activos de Narcotráfico, por lo tanto, ahí está. Es verdad que con todo lo del coronavirus y el confinamiento, al no haber gente en las calles, al haber pocos movimientos de vehículos en las calles, el control policial de las carreteras ha sido mucho más fácil. Era mucho más fácil detectar un vehículo sospechoso en una carretera que va vacía en una carretera que lleva cientos de vehículos. Pero me temo que va a haber un repunte. Ojalá me equivoque, Rafael, ojalá me equivoque. Lamentablemente, Paco, no soy de equivocarte nunca, la verdad. No, pero me gustaría, a mí muchas veces me gustaría equivocarme. Sobre todo porque como ya ocurrió cuando la crisis del 2008 con ese repunte que hubo, fundamentalmente porque hubo personas que vieron en el narcotráfico una forma de salir de su situación precaria, económica, me temo que ahora puede ocurrir algo similar. Por eso yo creo que es muy importante el esfuerzo que tienen que hacer la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y sobre todo la Unión Europea con ese plan especial que dice que van a poner en funcionamiento de los 500.000 millones de euros en materia de empleo y en materia de servicios sociales. como no le demos la oportunidad y una salida laboral a muchos padres de familia, a muchos jóvenes se van a ver tentados por el narcotráfico y el narcotráfico tienta a la gente, como digo yo, les lleva cantos de sirena, la gente cae en la tentación pensando que bueno, que es una solución a sus problemas y al final son estos últimos eslabones de la cadena los que lamentablemente acaban en la cárcel. Esa es la verdad y como se dice en el largo son los que se comen el marrón. Por lo tanto, nosotros pedimos eso, que haya ese plan especial de empleo importante para que le dé salida a la precariedad laboral que lamentablemente previo que vaya a haber. Paco, el tema de Guadarrán que se acabó de arreglar quedó aquello esa entrada que tanta polémica creó está arreglado del todo o sigue estando permanente la situación? Sí, sí, la barrera de Guadarrán que se cerró completamente le hicieron tres boicots la cortaron por tres ocasiones la información que tres ocasiones la cortaron después ya pusieron algún medio tecnológico que nosotros lo pedíamos de vigilancia a la barrera de Guadarrán que bueno, no tenía ningún sentido desde una pareja de la Guardia Civil todo el día allí y la verdad que el río Guadarrán que se ha quedado sin actividad fíjate es curioso ahora mismo los ríos que más actividades tienen en narcotráfico son el Palmone y el río Guadiaro ojo no sé si viste el vídeo que se hizo el otro día Viral en las redes sociales de una colla que es atrapada en el río Guadiaro es verdad que no llevaban ningún tipo de mercancía que iban como 20 el río Guadiaro que con la marea alta son ríos que son navegables con una embarcación una narcolancha unos kilómetros arriba por ejemplo el río Guadiaro es navegable prácticamente hasta San Martín del Tesorillo con la marea alta y el Palmone hasta unas cruzas que hay más allá de Benara también es navegable por lo tanto esa es la vigilancia que hay que tener fundamentalmente en los ríos el Guadarranque con esa barrera fija que se montó se acabó ya con la problemática que tenía el Guadarranque Paco es curioso te estoy cruzando y yo me pongo siempre lo hago en el lugar de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es como tapar un agujero y que te salen todos es una lucha que no acaba nunca hombre el trabajo que hace la Guardia Civil la Policía Nacional Vigilancia Donera y la Policía Locale las Policías Locales hacen un magnífico trabajo de prevención ellos no tienen por qué perseguir el narcotráfico y en algunos casos se han jugado la vida la Policía Local de los Barrios la Policía Local de la Línea la Policía Local de San Roque o la de Algeciras persiguiendo el narcotráfico cuando no es algo que ellos tienen que hacer ellos están para prevenir pero el mérito que tiene ser un agente de seguridad en el campo de Iberaltar es enorme enorme porque un policía nacional o un guardia civil o un agente de la policía local tiene el mismo salario estando en el campo de Iberaltar que estando como digo yo en Cuenca o en Guadalajara donde lógicamente en Cuenca y en Guadalajara no están poniendo en riesgo su vida como la están poniendo aquí tengo que recordar que nosotros aquí en el narcotráfico se han llevado en los últimos años dos agentes de seguridad por delante compañeros vistos de la línea de la policía local en un desgraciado accidente persiguiendo en este caso contrabando de tabaco y luego el guardia civil que también falleció en esa persecución de la nacional 340 por lo tanto la verdad que mi enhorabuena a ese trabajo mi admiración y mi reconocimiento a ese trabajo por eso nosotros pedimos al ministro Marlaska lo de eso llamado la zona de especial singularidad para el campo de Ibraltar y que zona de especial singularidad que cualquier funcionario público que esté en el campo de Ibraltar ante el riesgo que tiene como puede ser un fiscal que le rajan la rueda cuando puede ser un juez o una jueza donde intentan intimidarla cuando puede ser un secretario judicial o los policías nacionales guardias civiles que cuando vengan al campo de Ibraltar tengan algún tipo de recompensa por estar en el campo de Ibraltar que no necesariamente y exclusivamente tiene que ser económica sino también puede ser perfectamente en la orden de mérito que pueda tener es decir si estoy en el campo de Ibraltar que la orden de mérito me puntúe más el tiempo que está en el campo de Ibraltar que en otros lugares y además si económicamente también puedo ganar algo más porque tengo mucho más trabajo todavía riesgo más en mi vida nosotros estamos insistiendo mucho en eso lógicamente la administración no le gusta abrir esa caja como digo yo ese melón pero nosotros decimos que si eso se hizo en su día en el país vasco o en Navarra ¿por qué no hacerlo en el campo de Ibraltar? Paco la pregunta que te han hecho 90 veces es decir en este país las leyes pójalo adelante ahora veremos cuando lleguemos a los jugados vamos a ver lo que pasa porque antes tengo esta pregunta que trae eso ya infinidad de veces tenemos que modificar el código penal tenemos que modificar las leyes para que este tipo de personas los narcos que tienen tanto dinero y que contratan unos abogados extraordinarios pues muchas veces se salen con la suya hay que cambiar esto porque infinidad de veces entrevisto yo a los sindicatos de la Policía Nacional de la Guardia Civil y me dicen oiga es que la frustración que tenemos a veces es tremenda porque a la mano nos tiramos un año con una operación o vigilando y que después como tienen poder económico salen rápido de la cárcel hay que cambiar esto esto lo pregunto yo tengo mi opinión particular yo soy muy radical en este sentido pero yo quiero saberlo a ti en principio estamos en un estado de derecho y la carta magna por encima de todo es muy muy en este caso proteccionista y protege a todos los ciudadanos a los honrados y a los no honrados por lo tanto las investigaciones hay que extremar muy mucho las investigaciones sobre todo donde hay intervenciones telefónicas sobre todo donde hay balizamientos todo el tema ese porque eso invalida los procesos judiciales en eso yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años yo recuerdo hace 8 o 10 años que prácticamente casi un 80% de las actuaciones policiales que se hacían fruto de investigación eran invalidados por algún defecto de forma en el proceso en todo el procedimiento ¿unos 80% perdona? sí, sí en investigaciones que se daban por intervenciones telefónicas y tal se invalidaba porque es muy laxo lo que regula eso eso se reguló afortunadamente y la verdad que bien lo fácil y lo cómodo siempre era al que pillo en la playa descargando jachí se lo pillo como lo pillo con jachí pues va a la cárcel y se come como siempre se dice 3 años 2 años o 4 años que son los últimos enlabones de la cadena hay que ir realmente a quien maneja este cotarro que son los que realmente hacen esto posible el código penal en nuestro país todas las modificaciones que ha tenido a lo largo del último año siempre han sido a la baja algo que yo personalmente considero un error yo considero que nosotros en España tenemos el código penal con las condenas más suaves en materia del narcotráfico y no es que lo considero sino que hicimos un estudio hace unos años el Reino Unido tiene ley un código penal mucho más duro con narcotráfico Alemania lo tiene también mucho más duro Italia también lo tiene mucho más duro y propio Francia yo siempre pongo el mismo ejemplo porque cuando hay una organización del narcotráfico nunca desembarcan o entran en la agua de Gibraltar muy fácil porque lo que aquí es una condena de cuatro años en agua o en las playas de Gibraltar puede ser una condena de diez años perfectamente Paco más claro el agua es decir tenemos todo el litoral del campo de Gibraltar donde se producen descargas de jachí en los barrios en San Roque en Soto Grande en Tarifa en todo Puente Mayorga nadie ha pensado por qué nadie lo hace a través de Gibraltar por lo que te pencan y lo que son dos años se convierten en doce entonces ya te lo tienes que pensar bien y además cuando es una condena larga se va a cumplir al Reino Unido que no se cumple ni en Gibraltar por lo tanto te mandan a tres mil kilómetros de distancia perdona Paco yo me alegro me alegro porque esto tú lo estás aplicando ahora a lo que estamos hablando del tema del narcotráfico pero yo he dicho en infinidad de ocasiones que me gustaría tener ese código que tienes Gibraltar donde es un ejemplo menor mucho menor te ponen una multa si no tienes dinero para pagarla vas para adentro no hay ahí no hay y no te dan unos plazos no no la multa es X libras no tienes pues una semana o 15 días metidito en la sombra entonces eso ya hace que simplemente por una multa de tráfico o un mal estacionamiento se lo pienses bien a eso me refería yo cuando te preguntaba si en España no hay que endurecer los castigos sí yo creo que sí porque la última reforma que hubo lo que se hizo fue todo lo contrario es decir se rebajó por ejemplo el tráfico de cocaína se rebajó de nueve años a seis años y el tráfico de hachi también se rebajó y el de heroína por lo tanto nosotros entendemos que la cuestión punitiva tiene que hacer que la gente se piense que dedicarse a eso no le va a salir gratuito que dedicarse al narcotráfico tiene una sanción y que esa sanción los va a llevar a prisión durante mucho tiempo que luego habrá medidas de reinserción que hay que aplicarlas que yo siempre digo aquel que se arrepienta y que deje tal que deje del narcotráfico es muy bien que todo eso que lógicamente hay que castigar mucho más a las bandas organizadas al jefe de la organización que lógicamente que al último elabón de la cadena que al final es un peón más la cadena pero el peón también tiene que saber las consecuencias que tiene dedicarse al narcotráfico por lo tanto nosotros siempre hemos abogado por eso pero bueno ya te estoy diciendo la última reforma que se hizo la hizo el gobierno de Zapatero fue quien la hizo pero luego las dos legislaturas del gobierno del PP tampoco se volvió a cambiar nada se aceptó aquella reforma por lo tanto yo creo que habría que ir a tener condenas similares al entorno europeo yo no pido que nosotros que nosotros tengamos condenas como pueda ser en Arabia Saudí que es un país no democrático mire usted vamos a adecuar al entorno europeo y nuestro entorno europeo que Francia Alemania Reino Unido Italia Holanda pues vamos a adaptarla y si lo adecuamos las condenas subirán considerablemente pero también es cierto tenemos que tener un sistema judicial mucho más ágil y mucho más rápido de lo que es y eso se hace invirtiendo dinero en el sistema judicial lo que no podemos tener son esperando a la gente para tener una condena cuatro, cinco, seis años eso tú sabes lo que conlleva también ¿no? lo que le llaman una rebaja a las condenas por dilación indebida que también ocurre es decir hay gente que le pueden caer condenas de cuatro años y al final se le quedan en dos y no entran en prisión porque tardan en salir su juicio ocho años y no es culpa ni del juez no es culpa ni del secretario judicial ni del funcionario sino de las faltas de recursos que tienen los juzgados Tremendo oírte es siempre aprender más y darte la razón en todo lo que estás diciendo oye yo te quiero preguntar por un tema se te cede un poco de lo tuyo pero está relacionado porque tú has hablado antes del empleo en el campo de libertad del crear empleo vamos a ver no se podría haber dotado ya esto no es no me diga ahora ningún político no esto es presupuesto no que no me salte con las mismas historias de siempre porque te hablo de poner en el campo de libertad de dotarla como una zona de especial excepción fiscal o algo así por el estilo que haga que pues empresas de cualquier punto de España incluso de libertad pudieran asentarse en la comarca y generar empleo si hay empleo es más fácil también luchar contra el mundo de las drogas pero yo estoy disgustado Paco porque en los últimos tiempos parece que se apuesta por ejemplo a las casas online de juego empresas online de libertad que se han tenido que marchar de libertad a lo mejor por el tema de que ya no está en la UE pues se le ha dado muchas facilidades desde el gobierno español para que se coloquen en Teuta vale que tiene ya su propio estatus económico y que no hay que hacer mucho más pero con un poco de voluntad en la comarca del campo de libertad se podría haber hecho lo mismo yo siempre he dicho que en el campo de libertad estamos dispuestos a comernos como nos comemos todo lo negativo ¿no? narcotráfico contrabando de tabaco inmigración menores menores no acompañados pero que también nos den vida que nos den algo de vida y decir oiga el campo de libertad está donde está y geográficamente tenemos la particularidad que tenemos pero denos que algo de vida y yo estoy totalmente de acuerdo contigo lo que pasa que la administración es muy lenta en todo lo que hace es decir en el plan especial para el campo libertad si lo recuerdas que se anunció venía el tema de la zona franca de los barrios vale que hay un polígono que el polígono el freno que para que las empresas tuvieran más una exenciones fiscal y tal ¿dónde está eso? después de más de un año hemos sabido algo más de eso después de un año ¿por qué? es que no no lo puedo entender es decir ¿por qué el municipio más castigado que el municipio de la línea no se hace una zona franca por ejemplo específica para el juego online específica para el juego online para que esa empresa como bien dices tú de Gibraltar que se están yendo a Malta que se están yendo a Ceuta o a Melilla no hubieran cruzado la verja y hubieran dicho oiga yo estoy en mi entorno los trabajadores los tengo aquí y no los tengo que desplazar a otros lugares en la línea de la concesión una zona franca para todo el juego online con esas exenciones fiscales porque le tendremos que dar alguna salida al municipio de la línea no podemos condenar eternamente a un municipio como el de la línea a comerse todo lo malo como siempre digo yo y no darle nada bueno nunca fundamentalmente porque estamos hablando de un municipio que tiene la mayor densidad de población prácticamente de España si yo no recuerdo mal es decir dividimos los metros cuadrados que tiene el municipio por la población tiene mucha densidad tiene poco término municipal venga vamos a ser imaginativos y vamos a darle posibilidad al municipio de la línea vamos a potenciar el puerto de Algeciras aún más el puerto de Algeciras puede ser el motor económico y de hecho lo es pero puede ser mayor motor económico todavía ¿no? bueno pues ¿por qué no potenciamos aún más el puerto de Algeciras que de empleo además da un empleo de calidad porque el puerto de Algeciras afortunadamente las empresas que trabajan allí dan un empleo de calidad no solamente a los porcuarios sino a las empresas auxiliares ¿por qué no hacemos eso? ¿por qué? yo que sé yo que me pregunto tantas cosas nosotros ¿por qué no tenemos un tren de cercanía un metro lo queríamos llamar entre Algeciras y la línea? comparada a la puerta de Gibraltar yo eso me lo pregunto comparada a la puerta de Gibraltar donde todos los días si Dios quiere cuando vuelva a abrir la frontera va a haber 14.000 trabajadores comunitarios de los cuales 9.000 son del campo de Gibraltar la mayoría de la línea pero va muchísima gente de Algeciras de los barrios de Castellar de Jimena es decir y de verdad y y y me como diría me da no sé qué de ver por ejemplo que hacen un tranvía entre Ciclana y la bahía de Cádiz y Cádiz capital es decir yo no digo que no lo hagan allí pero nosotros no nos merecemos tener un tranvía un metro un cercanía entre Algeciras y la línea parando en el polígono de Palmone parando en San Roque parando en la puerta refinería y llegando a la línea a la puerta de Gibraltar y al centro de la línea ¿por qué no? Podemos tener esa cercanía como tiene el que hay entre Málaga y Fongirola con el trasiego tan importante que hay y la movilidad que hay en esta comarca porque en definitiva un ciudadano de la línea se encuentra con Algeciras y el de los barrios si lo tiene en la línea va a la línea o en Gibraltar y así lo hacemos todo ¿por qué? porque somos una comarca natural y somos una área metropolitana vamos a hacer eso y vamos a invertir en esta comarca bueno tenemos la promesa aquella que teníamos para los presupuestos el anterior no salió este no sé si saldrá pero me temo que ahora lamentablemente con la crisis que va a venir con el tema del COVID o una vez creo que una vez más creo que perderemos ese tren que tanto tiempo llevamos esperando muy bien Paco pues alguna cosa más que tú quieras decir que no te haya preguntado lo vamos a repetir este nuevo formato que bueno ya lo llevo haciendo con muchos invitados es la primera vez que lo hago contigo habitualmente siempre han sido llamadas telefónicas de las radios pero esto lo vamos a hacer más veces porque estamos aquí muy relajados y además las respuestas son no va uno con la presa de las radios tú sabes que esto empezamos a acotar en el tiempo así que este experimento que ya no es el experimento que se vaya consolidado lo vamos a repetir me gusta este formato porque además aunque sea a través del monitor te puedo mirar a los ojos claro que sí es verdad y a mí me gusta mirar a los ojos y viene una cosa Paco tenía yo un profesor de la universidad que decía claro en la radio es imposible hacer esto que decía fundamental mirar a los ojos del entrevistado para saber si te está contando una trola o te está contando la verdad claro en la radio esto es yo he aprendido por la forma de hablar por el modo que también hay otros mecanismos no a tener la certeza pero sí a la inducción de si es bien o mal lo que me estás contando bueno son trucos pero si los cuento ya va a decir la gente bueno pues ya ya sé cómo hay que actuar son muchos años la profesión Rafael la que tiene y dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo bueno Francisco termina usted diga usted lo que crea oportuno muy contento aquí me tienes para lo que haga falta darle mucho ánimo a los vecinos y vecinas de todo el campo de Gibraltar decir que nuestras organizaciones siempre van a estar al servicio de las causas nobles y justas como no puede ser de otra manera y al servicio de la ciudadanía y que entre todos tendremos que superar esto como mejor podamos y que intentar que nadie se nos quede en el camino de la ciudadanía y que la ciudadanía se nos quede en el camino Gracias por ver el video.